¿Pero por qué esta la cosa? Porque los mandan ¡Los eller! ¡Como la suca! ¡Papá! 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 ¿Estás contento? Me puse ramele y todo ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me lo he hecho! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí, hija! ¡Muchabocas! ¡Mierda el ronchón! ¡Tienen cara! ¡Firmá, Rosy! ¡Firmálo a Marcelo! ¡Firmá todo! ¡Mirá, Chueco! ¡A vos te estamos filmando! ¡Papá! 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 ¡Saludá! ¡Gracias!